Eso también es un error. La comunidad internacional es sal y pimienta. La comunidad internacional puede ayudar en los procesos de negociación o en los procesos de radicalización. De nuevo, yo que rechazo la radicalización, que termina en violencia y armas, lo que no te puedo decir es que eso no puede ocurrir. O sea, tú puedes terminar en un fenómeno que derive a procesos de radicalización y armas, que sería, en mi opinión, el peor de todos los escenarios en Venezuela. Es otra cosa, porque vamos a estar claros, no estoy diciendo ni siquiera desde el punto de vista conceptual, lo estoy diciendo desde el punto de vista pragmático. Si tú llevas al gobierno venezolano a la ruta de la radicalización, el gobierno venezolano te lleva una morena en ese plano. Es decir, ese gobierno es infinitamente más fuerte que tú. A lo mejor no es más popular que tú. A lo mejor no tiene más votos que tú. Pero sin duda tiene más armas, más plata, más control institucional y más estructura. Anda, desembarca por donde tú quieras y vas a ver lo que vas a recibir como respuesta y además lo vas a fortalecer porque está diciendo que él tenía razón en su tesis de que lo que querían básicamente era un proceso de sangre y de radicalización.